Bogotá sigue naciendo de las suyas. En el más reciente caso conocido, la víctima fue el senador David Luna. Nicole, detalles de lo ocurrido. Rafael Televidentes, muy buenas tardes. El senador del partido Cambio Radical, David Luna, se llevó una gran sorpresa anoche cuando llegó a su residencia y se dio cuenta que se habían metido los ladrones. Según detalles que entrega el equipo del congresista sobre las 7 de la noche, los asaltantes desconectaron las cámaras de seguridad, violentaron la puerta y también rompieron uno de los ventanales de la casa para ingresar y llevarse todos los objetos de valor, desocupando completamente el apartamento. Por fortuna, ni la esposa ni sus hijos menores de 7 años estaban en el lugar y lograron salir ilesos de esta situación. Lo que dice el senador es que la información ya está puesta a disposición de las autoridades y dice también lo siguiente, Es angustiante ver cómo mi esposa e hijos se derrumban por el miedo, la impotencia y la angustia. Los colombianos estamos sintiendo miedo. Hoy me tocó a mí, pero sé que es el pan de cada día que tienen que sufrir los ciudadanos. Por ahora son todos los detalles que se conocen sobre este nuevo hecho delictivo en Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV